Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salambeau. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda Novela original de Alessandro Barico Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista En el capítulo anterior de Seda, conocimos el Japón. Valdavíu recaudó fondos para que Hervé Joncourt atravesara dos continentes en busca de los huevecillos de seda y apareció ante nosotros la imagen de la mujer callada, de rasgos europeos, que siempre acompañaba a Harakei. Capítulo 3 La nada entre los dedos Novela original de Alessandro Barico Hervé Joncourt todavía habló largo rato. Se detuvo solo cuando Harakei dejó de posar sus ojos sobre él y esbozó una inclinación con la cabeza. Si así lo desea, me gustaría verle de nuevo. Los huevos que lleva son huevos de pescado. No valen casi nada. Hervé Joncourt bajó la mirada. Su taza de té estaba allí, frente a él. La cogió y empezó a darle la vuelta y a observarla como si estuviera buscando algo en la arista coloreada del borde. Cuando encontró lo que buscaba, apoyó los labios y bebió hasta el fondo. Y después dejó la taza frente a sí. Lo sé. ¿Por eso ha pagado con oro falso? He pagado lo que he comprado. Cuando salga de aquí, tendrá lo que desea. Cuando salga de esta isla vivo, recibirá el oro que le pertenece. Tiene mi palabra. Hervé Joncourt ni siquiera esperó la respuesta. Se levantó, dio unos pasos hacia atrás. Después se inclinó. La última cosa que vio antes de salir fueron los ojos de ella, fijos en los suyos, completamente mudos. Seis días después, Hervé Joncourt se embarcó en Takaoka, en un barco de contrabandistas holandeses que lo llevó hasta Sabirc. Desde allí, ascendió por la frontera china hasta el lago Baikal. Atravesó 4.000 kilómetros de tierra siberiana, superó los Urales, llegó hasta Kiev y recorrió en tren toda Europa, de este a oeste. Hasta entrar después de tres meses de viaje en Francia. El primer domingo de abril, justo a tiempo para la misa mayor, llegó a las puertas de La Ville Dieu. Se detuvo, dio gracias al Señor y entró en el pueblo a pie, contando sus pasos, para que cada uno tuviera un nombre y para no olvidarlos nunca más. A su mujer, Hélène, le trajo de regalo una túnica de seda que ella por pudor nunca se puso. Si se sostenía entre los dedos, era como tener la nada. Los huevos que Herdé Yonkour había traído del Japón, pegados a centenares sobre pequeñas láminas de corteza de morera, se revelaron completamente sanos. La producción de seda en la zona de La Ville Dieu fue aquel año extraordinaria, tanto en cantidad como en calidad. Se decidió la apertura de dos nuevas hilanderías, y Valdavíu hizo construir un claustro junto a la pequeña iglesia de Santa Inés. No está claro por qué, pero se lo había imaginado redondo, por lo que confió el proyecto a un arquitecto español que se llamaba Juan Benítez, y que gozaba de cierta reputación en el ramo de las plazas de toros. Naturalmente, nada de arena en el centro, sino un jardín, y si es posible cabezas de delfín en vez de las de toro en la entrada. ¿Delfín, señor? ¿Sabe lo que es el pescado, Benítez? Herdé Yonkour se puso a echar cuentas, y se descubrió rico. Adquirió treinta acres de tierra al sur de sus propiedades, y ocupó los meses del verano en diseñar un parque donde sería leve y silencioso pasear. Lo imaginaba invisible, como el fin del mundo. Cada mañana se dejaba caer por el café de Verdun, donde escuchaba las historias del pueblo y ojeaba las revistas llegadas de París. Por la tarde, permanecía largo rato bajo el pórtico de su casa, sentado junto a su esposa, Hélène. Ella leía un libro en voz alta, y eso le hacía feliz, porque pensaba que no había otra voz tan bella como aquella en el mundo. Cumplió treinta y tres años el cuatro de septiembre de mil ochocientos sesenta y dos. Llovía su vida, frente a sus ojos, espectáculo quieto. No debes tener miedo de nada. Ya que Valdavíu así lo había decidido, Herdé Yonkour volvió a partir hacia Japón el primer día de octubre. Cruzó la frontera cerca de Metz. Atravesó Württemberg y Baviera. Entró en Austria. Llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo dos mil kilómetros de Estepa Rusa. Superó los Urales. Entró en Siberia. Viajó durante cuarenta días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba El demonio. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano. Y cuando llegó al océano, se detuvo en el puerto de Sabir durante once días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata. Entró en la de Fukushima y llegó a la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado oeste. Esperó durante dos días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó hasta la aldea de Harakei. Cuando pudo volver a abrir los ojos, se encontró frente a dos sirvientes que cogieron sus maletas y lo condujeron hasta los límites de un bosque, donde le mostraron un sendero y lo dejaron solo. Herve Yonkur se puso a caminar entre las sombras que los árboles a su alrededor y por encima de él recortaban a la luz del día. Se detuvo solamente cuando, de improviso, la vegetación se abrió por un instante como una ventana al borde del sendero. Se veía un lago una treintena de metros más abajo y en la orilla del lago, tendidos en el suelo, de espaldas, Harakei y una mujer con un vestido de color naranja, el pelo suelto sobre los hombros. En el instante en que Herve Yonkur la vio, ella se dio la vuelta lentamente y por un momento, justo el tiempo de entrecruzar sus miradas. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su cara era la cara de una muchacha joven. Herve Yonkur reemprendió el camino en la espesura del bosque y cuando salió del mismo, se encontró al borde del lago. A pocos pasos delante de él, Harakei, solo, de espaldas, permanecía sentado, inmóvil, vestido de negro. A su lado había un vestido de color naranja abandonado en el suelo y dos sandalias de paja. Herve Yonkur se acercó. Minúsculas olas circulares depositaban el agua del lago en la orilla como enviadas allí desde lejos. Mi amigo francés. Harakei murmuró sin darse la vuelta. Pasaron horas sentados uno junto a otro, hablando y callando. Después, Harakei se levantó y Herve Yonkur lo imitó. Con un gesto imperceptible, antes de enfilar el sendero, dejó caer uno de sus guantes junto al vestido de color naranja abandonado en la orilla. Llegaron al pueblo cuando ya anochecía. En el próximo capítulo de Seda, Herve Yonkur se hospedará por cuatro días en la magnífica residencia de Harakei. Conocerá el ritual nipón del baño y el simbolismo de los pájaros surcará la imaginación y el espíritu de nuestro protagonista. Seda Novela original de Alessandro Varico Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara Dirección General de Medios Universidad de Guadalajara Visita la página www.sedaxhug.com www.sedaxhug.com